Buenas noches. Para ustedes yo soy Papá Paramillo, el de la Fundación Niños de los Cáceres. Soy ingeniero de petróleo. A muchas señoras les consta que yo he bajado al posto. Por favor, ayuden a los niños de la calle. Encárguense de los niños de los escenarios. Me encargo de las niñas de la Anaíra. Hablando de los niños de la calle, venía yo aquí para el teatro, venía yo así. Ah, no, venía por este lado así. Y de pronto un pelafustanillo, un gambincito, se le acercó a una señora que venía en un carro, Mercedes B, es muy elegante, y le dijo, señora, señora. Dijo, ¿qué pasó, papito? Señora, llevo tres días sin probar bocado. Y ella le dijo, ay, papito, ya quisiera yo tener esa fuerza voluntad. Ayudemos a los niños de las calles. Yo he rehabilitado a mucha gente, por ahí está Lerta, lo saqué de una alcantarilla. El otro día un gambincito en una playa y había una señora así recostada, no era así, recostada en la playa, tomando el sol así. Y el gambincito llegó y le dijo, señora, llevo ocho días sin comer. Le dijo, ah, bueno, papito, entonces ya se puede meter al agua. Otro gambincito que entró a un salón de belleza y dijo, disculpe, señor, ¿qué vale el lavado de la cabeza? Dijo, diez mil pesos. Ay, de la verga completa, ¿qué vale más o menos? Ayudemos a los niños de la calle. Hoy les traigo dos historias que a mí me hicieron llorar mucho, sobre todo por este ojo. Ah, no, fue por este ojo que me hicieron llorar. Esta historia es muy conmovedora. Yo sé que ustedes se van a conmover. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, fue exactamente el año pasado. Y se vio en un pueblo lejano, 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 muy lejano de por aquí, en Chía, exactamente. Había un pájaro muy bonito. Era un pájaro carpintero, hacía mesas de noche, butacos de día, todo eso, un pájaro bonito, coquetón, así, bonito. Y el pájaro un día buscó un pino y en el pino hizo una casa como así, no, como así de grandecita, más en la casita, ¿verdad? Y todas las noches el pajarito se metía ahí a dormir. El pajarito todas las noches, porque era bilingüe, entonces... Y se acostaba el pajarito ahí a calentar sus huevitos, y tal, tal, el pajarito se arropaba, pues estaba a dormir. Cuando una noche caía un aguacero, ni el hijau de puta, pero un aguacero es berrazo. Los perrasos llovían hasta vagas. Bueno, y llueva y llueva, y el pájaro ya estaba dormido, estaba viendo la novela, cuando sintió que le golpearon tres veces, pero como estamos de afán no podemos hacer sino dos. Tres veces. El pajarito se despertó y preguntó, ¿Quién es? Era un sapo. Un sapo. A propósito, ¿cómo se coge una rana y un sapo? La ranita se coge así, el sapo se coge así. Y este era un sapo de esos sapos grandes, fetones, con la lengua así por fuera. De esos que uno los coge y se le salen por entre los dedos. Bueno. El sapo llegó y golpeó tal, tal, tal. ¿Quién es? Dijo el pájaro. El sapo dijo, yo, señor pájaro, es que me estoy mojando, que si me hace el favor y me deja entrar. El pájaro le dijo, no, 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 ahorita estoy durmiendo, no me jodas. Pero mire, es que me estoy mojando, dijo el sapo, me estoy mojando y pues yo de pronto me enfermo en los bronquias. Me enfermo en los bronquias y tal, hágame el favor y me deja entrar. Y el pájaro le dijo, ay, marita, hombre, ahorita no estoy ocupado, hágame el favor, no me moleste, me dijo, no me jodas la vida. Entonces el sapo llegó y le dijo, ah, entonces métase a su puta casa por el culo y le dijo, eso está grabado, eso está en un video, todo eso está ahí. El pájaro conservó la calma porque era un pájaro criado en las sorbonas de París y tal, entonces el pájaro contó hasta diez, uno, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, suspiró profundo, se paró y le dijo, con toda la calma, le dijo, mire, gono, rey, hueputa, yo le dije, ¿y se abre ya de esta puta casa o le quiebro ese puto culo? Y el sapo, ah, pero no ve que me estoy mojando, maricón, le dijo, ah, me importa un gran y pueputa culo, ahora se va al parido. Pájaro calmado, es un pájaro calmado. Entonces el sapo, el sapo lo miró así, ah, no, era para usted, ya lo miró así. Y entonces que no me va a dejar entrar, dijo, pero hoy, hueputa, que se abra mal parido. Esta casa es mía, ok, hueputa, me la robé, ok, hueputa, ahora. Entonces que que me dé gripa, que le dé gripa en ese hueputa culo, ahora se mal parido. Ya se abrió, hueputa. Está grabado, hijoputa. Es que me estoy mojando de malas como un hijo de puta, pues. Y se siguió mojando. Moraleja, entre más se moja el sapo, más duro se pone el pájaro. Ayudemos a los niños de los naves. Es un hombre muy caritativo. Estos días son un camincito, le dijo al otro, hombre, ¿por qué estás triste? Dijo, no, imagínese, se me murió mi cucha. Dijo el otro, ay, con lo bueno que tiraba esa mal pareja. ¿qué? Usted lo dice es por darme consuelo, le dijo el otro. Voy a terminar con una historia que sucedió hace muchísimos, muchísimos años. Eso fue en enero del año pasado, precisamente. Había un río y ese día, ese día también estaba creciendo, creo que fue el mismo día del sapo, estaba un aguacero. Y cuando el río está crecido, se nota en la espuma, entonces está crecido el río. Y había una hormiguita tratando de pasar el río. Entonces la hormiguita cogió cuatro pajitas, estaban así, aquí las traje para que vean que era verdad. Cuatro pajitas la hormiguita y empezó a hacer una balsa para pasar el río, porque el río estaba crecido. Entonces la hormiguita quería pasar. Cuando se apareció una marrana grande, así, no, con una gonzana así, más o menos grande, con esos ojos, ya la un marrano con una vaina, con unas orejas así grandes. La marrana, eso sí, acababa de salir del barro, por supuesto, estaba totalmente enlodazada. Uy, estoy hablando elegante, estaba enlodazada, estaba llena de barro la marrana. Y llegó y miró a la hormiga y le dijo, hormiguita, 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 si quieres, te ayudó a pasar el río. Y la hormiga le dijo, no, 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 fresca. Ah, la miró hacia el río y le dijo, no, no, fresca. Digo, pero, hormiguita, de pronto con esas pajitas te vas a ahogar. No, no, fresca, yo soy capaz de pasar. Estaba digna la hormiga ese día. Hormiga, móntate en mi lomo y yo te paso el río. Ya, no, no, fresca. Hormiga, te lo advierto por última vez. Te vas a ahogar. Cómo una mierda, boba, hijueputa, llegó el edad. me tiene mamá, con el puto cirirí, me ahogo soy yo, hijueputa. Montaron hoy todo, hijueputa, está más mamona que el puto sapo, coma mierda. Entonces la marrana llegó, le dijo, piensa en sus hijos, piensa en su familia, es problema mío, malparida, ahora sí. Mire que con esa balsa te podés ahogar, caramba, mierda, no, 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 obviamente la hormiga terminó de hacer su balsa y le echó al río y se montó sobre la balsa. Con la mala suerte de que el río se llevó la balsa y la hormiga se ahogó. En cambio, la marrana pudo pasar el río con todo y el barro que llevaba encima. Moraleja, más vale una marrana gorda y sucia que cuatro pajas mal hechas. Feliz noche para todos. Muchas gracias.